Don Gonzalo Ballesteros hace 23 años dejó su natal Barranca Bermeja para radicarse en el Pedral Puerto Wilches. Allí conoció a su compañera de vida, quien se convirtió en su apoyo para hacer realidad un sueño que tenía desde muy joven, contribuir a la preservación del medio ambiente. Me dedico a trabajar en muchas cosas, como de sembrar yuca, maíz, plátano, árboles frutales, que llegó el programa de Isagena aquí al Corrimiento del Pedral y me gustó. Hace cuatro años que estoy dedicado aquí al vivero, zapotes, toronjos, todo lo que llaman frutales, donde están grandotes. Aunque buena parte de su vida la ha dedicado a trabajar en las fincas que hay en la zona, desde hace cuatro años combina esa labor con el trabajo social que realiza en el vivero comunitario que tiene en la parte trasera de su casa. Yo busco con el vivero que aprendan muchos a cuidarlos y aprendan a apreciar los árboles, que uno adorna y amor a ellos para que ellos crezcan. Si es un árbol de fruta, que nos dé la frutica bien, vea que tenemos este palito para comer, tenemos este arbolito para sombrear y que muchos prendan a eso, a cuidarlos. Don Gonzalo es un héroe sin capa. Gracias a su labor como viverista ha podido contribuir al cuidado del medio ambiente y al embellecimiento del corregimiento que lo recibió con los brazos bien abiertos hace 23 años. Encanta, ¿cierto? Sembrar árboles, ¿cierto? De todo, cultivarlos. El compromiso de Don Gonzalo es visible en todo el federal. Hoy, los árboles y las plantas que ha cultivado en su vivero hacen parte de los caminos y los parajes del corregimiento que lo adoptó. Solo basta escucharlo hablar sobre sus labores para darse cuenta de que esa pasión corre por sus venas. Por eso, desde que llegó el programa de educación ambiental, no ha parado de trabajar por la naturaleza.